Hay infinitas formas de jugar, pero la esencia del juego es la misma. El juego es libertad, el juego es transgresión, el juego es placer. Y muchas veces tiene bochinche, tiene ruido, ¿verdad? Y si vos decidís trabajar con el juego, bueno, tenés que tomar todo ese paquete. Te ponés a pensar, hay docentes que tuviste que te marcaron, ¿por qué te marcaron? Mucho fue por su componente lúdico. Todo puede ser un juego, la vida es un gran juego, pero una clase tiene todos los condimentos. Muy bien Luis, por el momento estás pronto. Después en el set te voy a estar retocando, porque ahí viven en el monitor. ¿Puermas café? Tranquilo, tomas café. Trabajando en campamento, ¿para qué vos decías tener una corneta? Claro. Y después, un par de años en Guatemala, en Guatemala había muchas bandas musicales. Y me compré una corneta. Incluso la anécdota es que cuando voy a comprarla le digo al tipo, ¿y suena? ¿Y cómo no suena? No me la prueba, le digo, yo no se la tocar. No se prende. Hasta ahora no se toca, de soplar, ¿viste? Está preciosa. Tiene varios golpes, ¿no? Sí, sí, se nota que tiene días de guerra, ¿no? ¿Vale, Luis? Vamos. Chao. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Era un placer tenernos por acá. Bueno. Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Yo soy el que te atomizaba, May. Bueno, hace rato que estamos. Es verdad. En contacto. Endira también. Endira también es parte de Endira. Mucho gusto. La clave de la entrevista, lejos de tener un enfoque más importante, más noticioso, es como mucho más personal, más introspectivo. Intentamos ir a eso que te movilizó, que de alguna manera vos sentís que te marcó y todo lo que tengas la gentileza de compartir con nosotros, vamos a estar agradecidos. Abriremos a ver qué podemos compartir. Debo admitir que te esperaba de sombrero. Como vi varias de sombrero... Sí, tengo un problema con mi esposa. Me dice, ¿cómo vas a ir de sombrero? No podés ir de sombrero. Yo le digo, mirá, hay muchos artistas que salen de gorra de sombrero. Obvio. Que las no, porque es parte de mí. Es parte de... ¿Pero qué es? ¿Un personaje o qué sentís vos por el sombrero? Alguna gente piensa que es un personaje, pero bueno, algo capaz que hablamos en la entrevista, pero el sombrero, Josefina, que ya vamos a contarles, y una valija. En la facultad, por ejemplo, tengo una valijita con objetos, juguetes y cuestiones. Y soy conocido por el hombre de la valija, el del sombrero. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar entonces. Vamos habituando. Ahí va. Despacio. Con Josefina. Muy bien. Luis, toma acera. La quinta final. Ahora sí, corte. Yo siempre que me presento, me presento con Josefina. Entonces la presentación va a ser la de siempre. Bueno. Así podemos arrancar, porque cuando yo hago algo importante siempre me acompaña Josefina. Así es que yo empiezo todas mis clases con Josefina, los cursos que doy con Josefina. Mi defensa de tesis estaba Josefina. Y en casa también suena cada tanto, ¿no? Marco la disciplina con ella, ¿no? Es parte de lo que yo hago, ¿no? En esto de cómo me defino, me ha tocado a veces decirlo. Y primero como un educador, y yo le agrego ahí, un educador lúdico-recreativo. O un lúdico-recreativo educador. Y con cierta pizca de histrionismo también que le voy agregando, ¿no? Porque eso fue lo que me ha tocado hacer. De chico me fui metiendo en el mundo este de juego, la recreación, los campamentos. Y de alguna manera tuve la oportunidad de, profesionalmente, ir creciendo en estos campos, ¿no? Primero como líder, ¿verdad? En los campamentos, con la Asociación Cristiana de Jóvenes en su momento. Luego trabajando en Los Maristas, un colegio de puntacarretas. Ahí fundamos una escuela de animación. Cuando había que explicar lo que era un animador. Porque la gente, hoy por hoy, está muy legitimado el término y todos sabemos. Y muchos colegios tienen escuelas de animación y venden también con ese valor agregado lo que es la animación. Pero había que explicarlo. Incluso internamente, hasta los paralelos, los compañeros que no estaban en animación, le decían, ah, ustedes son los paz y amor, le decían, ¿no? Porque había que ir un fin de semana a un campamento a cuidar niños. ¿A quién se le ocurría, no? Cuando vos podías estar haciendo otra cosa. Y, bueno, desde esa época que me fui acompañando, fui creciendo, ¿verdad? En esto de animar. Hay una frase que yo aprendí a uno de los hermanos maristas, que decía que animar es ponerle alma a la cosa. Así nomás, ponerle alma a la cosa. Y esto de, bueno, darle ánimo, darle alma, en verdad, a la recreación, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Desde esa época y luego, bueno, he sido profesor de los institutos de educación física, tanto del ISEF como de los privados. Y en el 99 iniciamos una carrera, una licenciatura, que hoy por hoy es una licenciatura en recreación educativa. Bueno, todo eso nos fue llevando a meterme en este mundo. Cuando escuché a Josefina, me quedé pensando si tenía en mi rol de docente de biología, si tenía algún elemento que pudiera sostenerme o sostener el rol de animar y dar algo distinto en la clase. Y no lo encontré. Mira. Bueno, podés seguirlo buscando, ¿no? Mira, hay una... Yo hago en... Tenemos un taller que se llama Todos Somos Gardel, que inventamos hace años para otra cuestión, pero con esa lógica hemos tratado diferentes temas. Todo empezó en un campamento, ¿viste? Que íbamos a hacer una noche de valores, ¿no? Era la noche de talento, un campamento con familias. Entonces, de ahí era mi entrarlo en tango y dije, bueno, todos somos Gardel. Porque en el diccionario aparecía que, entre otras acepciones, ser Gardel es ser el mejor en algo. Y en algo tenemos que ser buenos. Todos tenemos, por algún lado, algo que nos gratice. Entonces, todos somos Gardel. Yo siempre digo, cuando abro el taller, bueno, la vida no puede ser tan injusta contigo. Para algo tenés que servir. Es decir, algún talento tenemos. El tema es encontrarlo. ¿Qué cosas, no? Algunos nos hemos encontrado en la docencia y hacemos aflorar ese potencial, ¿verdad? También en esto, cuando trabajamos con Chiquirines, el famoso educere, ¿no? Sacar fuera, hacer aflorar lo mejor de cada uno. Y bueno, a veces lo encontramos, la corneta es parte de esa figura, de esa personalidad, si querés, educativa, que yo he encontrado, ¿no? Me da muchas alegrías, eso es cierto. Yo te decía que no lo he encontrado en mi, como no he tenido un objeto, no encuentro en este momento un objeto que tenga, pero me encantó la idea. Pero también pensaba en el animarse. Claro, es que, bueno, hay que animarse a animar de alguna manera. Y hay, son otros lenguajes. El tema es que a veces los sistemas, a veces no. Hoy por eso sí está cambiando bastante y empieza a permear el tema del juego, de la lúdica, la recreación, las aulas, en el campo laboral, ni qué hablar. Con distintas modalidades, ¿no? Porque, dice algún autor, el juego tiene una misma esencia, infinitas formas. Hay infinitas formas de jugar, pero la esencia del juego es la misma. El tema es cuando lo llevamos al aula, por ejemplo, porque el juego, entre muchas otras cosas, el juego es libertad, el juego es transgresión, el juego es placer, y muchas veces tiene bochinche, tiene ruido, ¿verdad? Y si vos decidís trabajar con el juego, bueno, tenés que tomar todo ese paquete. Y la institución debe estar sabiendo que eso va a pasar. Hay muchos que dicen, bueno, jueguen, pero sin hacer ruido. No empiezas a eso. Jueguen, pero en este pedacito. Los juegos tienen límites de espacio y tiempo, pero si me lo restringís, es otra cosa. Y a veces, bueno, disfrazamos una cosa de, o lo vamos acotando tanto que deja de ser juego. A veces me pasa, a veces, ¿no? En esto de los recreos, el famoso recreo, ¿no? En mi trayectoria, muchas veces, si la mando a un colegio, bueno, queremos organizar los recreos, porque hay mucha libertad, mucho bochinche, muchas cosas. Y si vos reglamentás el recreo, deja de ser recreo. Yo me acuerdo los recreos míos, ¿no? Esos de cuando se podía correr en el recreo. Y con las escuelas públicas tenían un patio generoso, valeriano, que uno podía correr, ¿me acuerdo? Había que desatarle las cintas a las niñas, ¿no? De la túnica. Hoy por hoy, ¿no? Muchos colegios tienen un patio chiquitito, y bueno, y no se puede correr en el recreo, ¿no? Sonaba la campanilla. Y si lo reglamentamos, bueno, ponemos unos juegos organizados, estructurados, bueno, deja de tener esa magia que tiene la libertad del juego. Entonces, a veces, no hay nada mejor que un buen recreo, y un buen recreo es tiempo libre, ¿no? Luis, estoy pensando de corjime, obviamente. El juego tiene un componente, primero, individual, de conocer cuáles son mis capacidades para jugar tal juego, o qué necesito aprender de ese juego. Pero otro tiene que ver también con el entorno, ¿no? El entorno en el que estoy jugando y también con los otros. Que no son más que competencias que hoy vemos cruciales en todo ámbito de la vida. En el ámbito laboral, en el ámbito de una clase más tradicional, en el ámbito de un proyecto, no sé, de lo que sea, en el trabajar en equipo. Pero el trabajar en equipo requiere también de un conocimiento interior, ¿no? ¿Cómo ves de necesario vos trabajar estos conceptos más allá del espacio de recreación? Sino que llevarlo, como estoy pensando, permeando en otros espacios más tradicionales, si se quiere. Mirá, nosotros ahora estamos trabajando justamente desde hace algunos años con un concepto que es más moderno, que es el de la lúdica, ¿no? La lúdica como la esencia del juego, como la matriz de donde nace el juego. Todos tenemos una lúdica, así como una efectividad, una personalidad, y hasta una actitud lúdica frente a la vida. Entonces, uno se para en la vida de ese componente lúdico que uno tiene. Y muchas veces, en instalar un clima de lúdica en la clase, o de poder hacer aflorar esa lúdica, hace que se potencien las capacidades de los seres humanos. Tú decías, el juego, hay mucho de individual, y sí hay juego individual, porque el que juega es cada uno. Cada uno sabe cuánto, qué potencial o cuánto me afecta o me involucra este juego. Pero también hay juegos colectivos. Y es, bueno, ni muy calvo ni con dos pelucas. Las dos cosas tienen sentido. Hoy se habla, bueno, hay muchos juegos en redes, en internet sobre todo, bueno, pero a su vez son cosas que a uno les cuesta, a los más veteranos les cuesta un poco más, pero está en interacción con otros. A veces dicen, ah, pero está cerrado en la computadora y está jugando a veces, aunque no esté en red, muchas veces está compartiendo una comunidad de gente como esta persona. A tu pregunta, a lo mejor es poder desarrollar eso, poder hacer aflorar, yo decía hoy esto de Gardel, la lúdica de cada uno, como una instancia, nosotros siempre decimos de privilegiada de aprendizaje. Si logramos, ¿verdad?, que se salga esa capacidad lúdica de las personas o de ese grupo particular, creamos un clima, ¿verdad?, una atmósfera, un escenario para el aprendizaje bien interesante. Y no se trata a veces de venir con un juego y aplicar el juego, sino de generar un espacio lúdico. Hablábamos anteriormente en esto de la planificación, cuando uno está preparando una clase o una serie de actividades, pero no está la parte del juego. ¿Qué cambia cuando pienso ese detrás o ese espacio, diseño ese espacio, para que a partir del juego se pueda trabajar desde otro lugar el contenido? Es que a mí me gusta pensarlo como un todo, ¿no? Es decir, están los contenidos y, bueno, ¿qué hay? Porque nosotros tuvimos algunas experiencias con colegios en literatura y se trataba de ludificar el aula de literatura. Entonces, por ejemplo, a partir de juegos generábamos esa atmósfera, ¿no?, del Quijote, por ejemplo, o la Divina Comedia. Y no era tanto, ¿viste?, no era hacer un juego, un cajú de preguntas y respuestas, sino que era, de alguna manera, jugando, vos sintieras lo que sentía Sancho Panza o el Quijote en tal cuestión. Ponerte, ¿no?, que el juego te invadiera y poder ser parte de eso, ¿no? Hay muchos tipos de juegos, ¿no? Estos tienen juegos de simulacro o de roles, de alguna manera, ¿no?, de mímica, dice algún autor también, Mimicri, Roger Calvá habla de eso. Y, bueno, que se puede instalar. Es que si uno quiere trabajar con un juego, ¿viste?, puede planificar, pero después tiene que instalarse el juego. El juego se puede plantear, pero se debe instalar esa atmósfera que lo hablaba o ese juego. Si no, podrá ser una tarea más o menos divertida. Y hoy por día aparecen montones de recursos, ¿no?, lúdicos, de juegos de todo tipo. Pero decía, no, hay infinitos juegos. Pero la esencia del que juega es una. Lo que siente un niño haciendo un castellito de arena o jugando a los dardos o remontando una cometa o jugando en una computadora, son tarea que no tienen nada que ver una con la otra. Y, sin embargo, son juegos. Y le preguntamos al niño que está haciendo y está jugando y que lo mira de afuera es un juego. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, técnicamente. Entonces, bueno, es eso. Es darse ese permiso tanto a los alumnos y darnos los docentes y que se lo dé la institución que los enmarca. Bueno, que sea un espacio de juego realmente. Vos decís, me gusta pensarlo todo integrado, todo junto. Y, en realidad, yo te lo venía planteando desde lugares distintos, ¿no? O sea, como separado. ¿Qué nos falta también a los docentes para poder trabajar más cómodos en esto? El año pasado estuvimos escribiendo un capítulo sobre competencias lúdicas del docente. Si las abrí, si las... Hay otras competencias, pero ¿cuáles deberían ser esas competencias? Bueno, estamos en esa búsqueda porque realmente hay... Desde, bueno, estar abiertos, ¿no? Permeables, ¿verdad? A esto. Hay competencias más técnicas. Yo siempre digo, tampoco hay que ser un gran histrión, un gran recreador o un payaso, entre comillas, ¿verdad? Hay docentes que realmente son muy parcos o muy serios y trabajan con el juego. Hacen jugar. Te pones a pensar, hay docentes que tuviste que te marcaron. ¿Por qué te marcaron? Mucho fue por su componente lúdico. Y algunos eran porque, bueno, eran muy serios y, bueno, era ese chiste, era esa actividad. O, bueno, la forma en lo que hablábamos recién, bueno, de cómo planificaba la clase era un gran juego. Es que todo puede ser un juego. ¿Sí? La vida es un gran juego. Pero una clase tiene todos los condimentos. A mí me tocó muchas veces trabajar en campamentos y, bueno, decía, bueno, es como un gran juego. Vos cuando salís del campamento, vas a una burbuja diferente, ¿verdad? A una ficción. Y todo eso que pasa ahí es parte de otro rol, otra forma de meterse en juego. Y esas son las teclas que hay que tocar. Que realmente, también algunos te dicen, uno se muestra más auténtico cuando juega. Y vos si mirás a un grupo de niños jugando, ¿no? Al rato le sacás la fichita a ese grupo, ¿verdad? ¿Cómo es? Ay, por ahí, vos lo estuviste todo el día en el aula y no los viste. O lo que te dicen las maestras, ah, lo descubrí a fulanito en el campamento. Yo no sabía que cantaba, que era tan divertido, que le gustaba el fútbol, que corría, que tenía, pues siempre tuve, ¿verdad?, de estereotipado en otro modelo, ¿no? Realmente uno, ojo, el juego puede sacar lo mejor y lo peor de cada uno. El juego, ¿verdad? Dice algún autor, no éticamente hablando, no todo juego es sano, es positivo, ¿verdad? Por el hecho de ser juego. Hay un discernimiento ético de juegos que son muy malignos, ¿no? Bueno, hoy que está de moda el bullying, hay juegos muy malignos, o la competencia extrema, la verdad puede llevar a otros tipos de cuestiones. Siempre decimos, los juegos no son neutros, los juegos también tienen ideologías, valores, no es cualquier juego, hay que ver qué juego. Yo, de hecho, hay juegos que no hago más, que en mi época eran, ¿no? Juegos de campamentos, juegos de bautismo, de broma, los más nuevos, o las novatadas, o como se llame, en las universidades también, miren los más nuevos, sí. Había que agarrarlos, ¿verdad? Para la broma, y por qué no darles una caricia, o un similante juego, otro tipo de bienvenida. Luis, bueno, pensaba en esto también del juego asociado a los más chicos, ¿no? O sea, cuando somos niños, bueno, jugamos, jugamos todo el tiempo. Desde bebés ya empezamos a jugar, ¿no? Crecemos y vamos perdiendo eso. ¿Qué podemos hacer para recuperar el juego desde adultos? ¿Qué podemos hacer los docentes, los adultos que están en un centro educativo también para recuperar la pasión por el juego? En mi ocasión inicial es el lenguaje natural, desde los bebés juegan naturalmente, y ese juego fantasioso, ¿no? Algunos autores hablan del juego en su expresión original, ¿verdad? De personaje, es muy potente. En la escuela se juega más, ya en el liceo, por ahí te dicen, bueno, ¿vamos a jugar a qué? Y los adultos ahí como una... También, ¿no? Aunque también hoy por hoy se juntan los adultos a comer una pizza para jugar a tal o cual juego de caja, que también ahora ha habido una explosión de juegos y de noches de juego y demás. Mi experiencia personal es que si vos planteás un buen juego, la gente enseguida baja la defensa y juega. Y los adultos juegan más que los niños muchas veces. Y los adolescentes también. El tema es que a veces... También tiene que ver con esto de la presentación, ¿no? Cómo lo ambientamos, cómo lo vamos a presentar, ¿verdad? Para que no tenga un efecto perverso. También esto de trabajar con el juego tiene un... Es un poder. Un poder para bien y para mal. Tenemos un poder transformador muy fuerte. Si uno toca... Es psicología grupal, ¿no? Psicología individual, ¿no? Porque el juego es parte de la ciencia humana. Necesitamos jugar. Es una necesidad también que tenemos. Entonces, bueno, si vos vas tocando cosas, realmente la gente... Yo te puedo asegurar que hace cosas que después... Bueno, empezamos jugando con... Empezamos, ¿no? Con escalones bajos. Yo siempre digo a mis estudiantes de a poquito. Y llega un momento que los tenés parados, disfrazados. Y si el tipo analiza lo que está haciendo, dice, bueno, ¿hasta dónde llegué? Y realmente uno puede conducir, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos con los alumnos, es que el juego es como un carrito, ¿no? El carrito del juego puede ir en muchas direcciones. En competencia, cooperativismo, cuestiones de género y lo opuesto, individualismo, en fin. Pero ¿quién conduce ese carrito desde la docencia? Somos nosotros. Entonces, bueno, ¿para dónde queremos que vaya ese juego, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!